Los vuelos espaciales interestelares han sido durante mucho tiempo el sueño de muchos, pero los desafíos técnicos asociados con tal expedición son extremadamente complejos. El sistema estelar más cercano está a 40 billones de kilómetros de distancia. Con la tecnología actual, el vuelo a ella tomaría 30.000 años, pero ya hay proyectos que permitirán construir una nave espacial capaz de superar esta distancia en 30 años. ¿Cómo es esto posible? ¿Y qué descubrimos en el sistema Próxima Centauri? De eso hablaremos hoy. Así que embarcarnos en nuestro lejano viaje, que dura poco más de 4 años luz de la Tierra. La buena noticia es que la información sobre la existencia del planeta similar a la Tierra Próxima Centauri B ha sido confirmada, e incluso en la zona habitable de su estrella Próxima Centauri. El descubrimiento del nuevo planeta se llevó a cabo como resultado de largas y cuidadosas observaciones bajo el nombre común de punto rojo pálido. Hay otro planeta en el sistema de la estrella Próxima C, pero está demasiado lejos de la zona de habitabilidad y se parece más al Neptuno helado que a la Tierra. Un poco más tarde, con el espectrógrafo expreso del telescopio VLT Próxima Centauri descubrió un tercer exoplaneta del tamaño del subsuelo Próxima Centauri D, más cercano que los dos primeros planetas. Orbita muy cerca de la estrella madre, y diez veces más cerca que Mercurio del Sol. El año en Próxima D dura cinco días terrestres. La masa del planeta es aproximadamente una cuarta parte de la masa de la Tierra, y la mala noticia es que Próxima D tampoco entra en la zona de habitabilidad, ya que allí la persona se calentará antes de encenderse. Pero volvamos y estudiemos Próxima B con más detalle. Lo encontramos por el método de velocidades radiales, a las cuales el desplazamiento periódico de las líneas espectrales, debido al efecto Doppler, permite determinar la presencia de un planeta alrededor de la estrella. Parece que tenemos mucha suerte, aunque ahora con nuestro nivel de tecnología, de volar a este exoplaneta durante miles de años. Pero, incluso si se inventó y construyó una nave espacial ultra rápida, no se apresura a lanzar trajes espaciales en sus maletas. Primero, echemos un vistazo más de cerca a este mundo extraordinario y descubramos cuán habitable es Próxima B. Para comprender si el planeta tendrá condiciones adecuadas para la existencia, primero debe estudiar la estrella alrededor de la cual orbita. Próxima Centauri es una enana roja y no se parece en nada al nuestro, el Sol. Es mucho más pequeño y emite, respectivamente menos luz. Próxima Centauri es sólo 1,5 veces más grande que Júpiter, y en comparación con nuestra estrella, su tamaño es más pequeño que 7 veces. Todo el sistema estelar se llama Alpha Centauri. Dos estrellas de la Tierra nos parecen una sola luz, Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. El planeta que nos gusta para la colonización, orbita alrededor de la tercera estrella, Alpha Centauri C, con otro nombre, Próxima Centauri. La estrella es bastante tenue, por lo que podemos verla a simple vista, ya que las enanas rojas emitan una pequeña cantidad de energía. Ambas estrellas orbitan en una órbita elíptica alrededor de un centro de masa común, y su período de inversión es de casi 80 años terrestres. Para obtener lo suficiente el calor necesario para la vida, el planeta debe estar mucho más cerca de una estrella, como una enana roja tenue. En el caso de Próxima Centauri B, todo es así. Está a una distancia de 7,5 millones de kilómetros de su luminaria. Para la comparación entre el Sol y la Tierra, tanto como 150 millones de kilómetros. Para una rotación completa alrededor de la estrella Próxima B, sólo se necesitan 11 días. Un vecindario tan cercano por un lado es permisible por la existencia de agua, pero por otro lado puede ser bastante peligroso. Si hablamos de agua, puede existir sólo desde el lado iluminado, ya que debido a la captura de las mareas, el planeta se gira hacia su luminaria sólo por un lado, por lo que las orcas locales tienen que mover intensamente las aletas para que no se hacen. Sin embargo, existe la opinión de que el raro cambio de día y noche, en Próxima B todavía está disponible debido a la órbita alargada, ya que en sus puntos extremos, el impacto de las mareas de la luminaria se debilita. Resulta que el día en este planeta es igual a casi dos tercios de su año. Es decir, según los estandartes de la Tierra, duran aproximadamente una semana. ¿Y qué pasa con la posibilidad de la existencia de cualquier forma de vida en Próxima B? Hay esperanza para eso. Teóricamente, la vida es posible en el planeta, incluso bajo la condición de tales poderosos destellos de radiación ultravioleta. Según los astrobiólogos, algunos seres vivos son capaces de refugiarse de la radiación ultravioleta letal utilizando refugios naturales. Por ejemplo, pueden existir bajo tierra o bajo el agua. Si los organismos vivos en el planeta han dominado este método de conversión de energía, entonces puede brillar mucho en ciertas longitudes de onda, tal vez incluso en el rango visible. Un brillo tan poderoso se puede ver incluso desde el suelo. No es sorprendente que el sistema vecino y tan diverso cause un gran interés, porque según los estandartes espaciales, está a su alcance. Es por eso que el increíble proyecto Breakthrough Starship es bastante interesante en este momento. El objetivo del proyecto es realmente fantástico. Enviar una flotilla de barcos interestelares a Próxima Centauri en las próximas décadas. Las sondas en miniatura incluso se llaman apropiadamente Starships no debe confundirse con un refrigerio. Se supone que mil o incluso decenas de miles de tales dispositivos con una masa de no más de 1G se entregarán a la órbita terrestre baja y se enviarán en vuelo a Próxima Centauri. Las sondas desplegarán velas solares de 4 por 4 metros. La lámina ultra fina reflejará la radiación incidente de la Tierra, acelerando el vuelo como una vela inflada por el viento. El empuje de los dispositivos será dado por los rayos de una matriz de láseres ubicados en el suelo. Esta será una red de emisores láser en fase terrestre de 1 por 1 kilómetros. Así que los Starships podrán obtener hasta un 20% de velocidad de luz y para volar a Próxima Centauri, si todo va según lo planeado, necesitarán aproximadamente 25 años. Al llegar al sistema Alpha Centauri, las sondas recopilarán la información necesaria. Fotografiarán los alrededores del sistema y el planeta, y en 5 años estos datos deberán tomarse en la Tierra. En conclusión, la simulación del clima de Próxima Centauri b produce resultados completamente diferentes dependiendo de muchos parámetros. La velocidad de rotación del planeta alrededor del eje o su ausencia, la presencia de agua y su grado de salinidad, la ubicación de los continentes, la densidad y la composición atmosférica, etcétera. Por tradición, mantendremos las levas en pie para que el proyecto tendrá un mayor desarrollo. La nave también mostró que la montaña capturada por el telescopio Hubble en el centro de un enorme cráter es más de dos veces la altura de Monte Everest y es la segunda montaña más alta del sistema solar por detrás del Olimpio marciano. En una inspección más cercana, la sonda encontró una segunda gran cuenca de impacto, ahora llamada Venenia, parcialmente cubierta por la cuenca más joven de Resilvia. Estos 1 o 2 impactos cambiaron la superficie de Vesta y probablemente casi la destruyeron. Sigue siendo un misterio cómo Vesta pudo sobrevivir a un cataclismo tan monstruoso. Es probable que numerosos asteroides de clase V sean escombros que se dispersaron después de esta colisión. Los impactos gigantes crearon docenas de gargantas detectadas en las imágenes de la sonda que rodean el Ecuador de Vesta. Algunos de estos cañones rivalizan con el gran cañón en tamaño, alcanzando 465 kilómetros de longitud y 4 kilómetros de profundidad. Los datos de la sonda también muestran el impacto masivo que formó Resilvia hace solo mil millones de años. Por lo tanto, la superficie del hemisferio sur parece más joven que la del norte, donde se ha conservado una gran cantidad de cráteres. Anteriormente los investigadores consideraban a Vesta como un objeto generalmente seco, pero Dawn encontró minerales saturados de agua en la superficie de Vesta asociados con un material rico en carbono. Estos materiales probablemente fueron llevados a Vesta por asteroides o cometas del sistema solar exterior más rico en volátiles. Después de completar el programa ampliado el 5 de septiembre de 2012, el aparato abandonó la órbita de Vesta y se dirigió al siguiente objeto de investigación, Ceres, que tardó 2,5 años en llegar. El 6 de marzo de 2015, tras recorrer un total de 4.900 millones de kilómetros, el aparato fue capturado por el campo gravitatorio del planeta enano a una distancia de 60.600 kilómetros de él, y a principios de junio ya se obtuvieron las primeras fotos desde una distancia de 4.400 kilómetros de la superficie. Si bien las observaciones de la sonda en Vesta generalmente respaldaron las hipótesis existentes, proporcionando más detalles para llenar los vacios, se sabía menos sobre Ceres. De hecho, gran parte de lo que sabemos ahora sobre el planeta enano fue proporcionado por el aparato RASVET. Los cálculos iniciales sugirieron que Ceres podría dividirse en capas, aunque antes de la sonda la composición de estas capas era desconocida. A baja densidad media se esperaba que Ceres tuviera grandes cantidades de hielo de agua debajo de su superficie, pero las mediciones de la sonda confirmaron que Ceres en realidad consiste en un núcleo de roca y una corteza de hielo de agua cubierta con una capa exterior polvorienta. Down también encontró evidencia de hidratos de clatrato, un gas atrapado en la estructura cristalina de las moléculas de agua que contribuyen a la sorprendente resistencia y baja densidad de la corteza de Ceres, si bien la mayor parte de Ceres es relativamente lisa debido a su capa de hielo semilíquida. Debajo de la superficie, la nave espacial ha descubierto una gran montaña que antes no podía ver. Esta montaña tiene aproximadamente 4 kilómetros de altura, llamada a una Mons. Su forma de cúpula claramente delineada, similar a los vulcanes en la Tierra, sugiere que probablemente se formó debido a la actividad criovolcánica, aunque el criovolcanismo también puede estar presente en otros mundos helados. Las observaciones de Down hacen del monte Auna el criovolcán más cercano conocido en el sistema solar. Otras observaciones realizadas por el observatorio espacial Herschel mostraron pequeñas cantidades de vapor de agua alrededor de algunas partes de Ceres, lo que llevó a sugerir que podría tener una atmósfera débil o incluso actividad criovolcánica en curso. La sonda descubrió que en este gas podría ser una consecuencia de las partículas colisionantes del Sol con el hielo de agua en Ceres, que luego se libera como vapor, lo que resulta en una atmósfera débil temporal. Los datos espectroscópicos de Down también confirmaron la presencia de amoníaco en la superficie del planeta enano. Las condiciones en el cinturón principal de asteroides son demasiado cálides para la formación de amoníaco, que requiere condiciones mucho más frías, lo que plantea preguntas sobre su origen. Ceres podría haberse formado mucho más lejos, en la parte exterior más fría del sistema solar, antes de emigrar a su posición actual, o el amoníaco podría haber sido llevado a Ceres por cuerpos del sistema solar exterior. La nave espacial también confirmó la presencia de carbonatos en Ceres, que habían sido detectados 10 años antes a partir de datos telescópicos. Un gran número de ellos confirmó una vez más la existencia del océano en la historia temprana de Ceres. Este planeta enano puede incluso ser lo suficientemente cálido y tener una pequeña cantidad de agua líquida restante debajo de la superficie. Sorprendentemente, durante dos siglos, los planetas enano Ceres y Vesta no parecían más que puntos de luz tenues entre las estrellas, hasta que la misión Dawn nos proporcionó retratos detallados de estos dos mundos alienígenas complejos y fascinantes. En el sistema solar hasta la fecha, oficialmente hay cinco planetas enanos, Ceres, Jaumea, Makemake, Herida y el más grande de esta lista, Plutón. Pero esta lista seguramente crecerá. Hoy nos embarcaremos en un viaje de 5.000 millones de kilómetros de largo, para conocer con más detalle el lejano y frío mundo de Plutón. Hasta la fecha, se sabe que Plutón tiene cinco satélites naturales, Styx, Nyx, Kerber, Hydra y el más grande, así como el más cercano al planeta enano, Caronte, llamado así por el portador mitológico de almas al inframundo a lo largo del río Styx en la mitología griega. Espero que no lo utilicemos. La órbita de Caronte alrededor de Plutón tarda un poco más de 6 días terrestres. También está en captura de marea, es decir, mirando hacia Plutón siempre por un lado. Un día en Plutón dura aproximadamente 153 horas. La masa es del 0,22 de la masa de la Tierra, que es más pequeña que la masa de la Luna, y 480 veces más pequeña que la masa de la Tierra, y su diámetro es dos tercios del diámetro de nuestro satélite natural. En cuanto a la estructura interna, el planeta enano probablemente tiene un núcleo rocoso rodeado por un manto de hielo de agua, con hielos más exóticos como el metano, el monóxido de carbono y el hielo de nitrógeno que cubren la superficie. Plutón está compuesto aproximadamente por un 70% de rocas y un 30% de hielo de agua. Hasta la fecha se ha sabido que Plutón tiene un campo magnético, aunque la lenta rotación del planeta sugiere que es muy débil. Los datos científicos transmitidos a la Tierra de la única sonda New Horizons que visitó este mundo lejano muestran que la atmósfera de Plutón se extiende 1.600 kilómetros sobre la superficie del planeta enano. Es muy escasa y consiste en gases que se evaporan del hielo superficial. Es nitrógeno con una mezcla de metano y monóxido de carbono. Bajo la acción de la radiación dura, se forman compuestos más complejos como etano, etileno y acetileno que caen gradualmente a la superficie. El aparato New Horizons encontró confirmación de la existencia en Plutón de al menos dos criovolcanes, formaciones de hielo que arrojan hielo de metano y nitrógeno una vez fundido a la superficie. Esto indica la existencia de alguna fuente de calor interna que desencandena estos procesos. Los criovolcanes, llamados Bright Mons y Picard Mons, se encuentran en las afueras de la llanura de Sputnik y son montañas de hasta 6 kilómetros de altura. El extraño terreno irregular en Plutón, diferente a cualquier cosa que se haya observado anteriormente en el Sistema Solar, indica que los volcanes de hielo gigantes han estado activos relativamente recientemente en el planeta enano. Además, estos volcanes aún pueden estar activos y que el agua líquida o algo similar se mueve debajo de la superficie de Plutón. La actividad reciente también significa que es probable que haya más calor dentro de Plutón de lo que se pensaba anteriormente. Teniendo en cuenta todos estos datos actualizados, también aumenta la probabilidad de vida debajo de la superficie de Plutón. Se necesitan tres cosas para la vida. Agua líquida, una fuente de energía y moléculas orgánicas, es decir, moléculas que contienen carbono. Ya a una profundidad de más de 160 kilómetros debajo de la superficie de Plutón, puede haber un vasto océano de agua líquida, y tampoco puede ocultar cualquier cosa. Bueno, seguimos volando. Y recordemos otro halazgo interesante, una matriz de piedra con un nombre agresivo Arrakot, que alcanzó la estación interplanetaria New Horizons. El asteroide estaba a una distancia de 6,5 mil millones de kilómetros de la Tierra. Por lo tanto, el asteroide Arrakot es actualmente el objeto más remoto del sistema solar que una nave espacial haya visitado. Este descubrimiento resolvió en parte los problemas de la misión New Horizons, ya que después de estudiar Plutón y sus lunas, no se conocían los objetos a lo que podría dirigirse la sonda. A principios de 2015, Arrakot era el único objeto que el dispositivo New Horizons podía alcanzar. El Arrakot es un 2 de contacto que mide aproximadamente 32 por 20 kilómetros de color rojizo. El centro de masa de Arrakot se encuentra dentro de una parte más grande del asteroide. El interior probablemente consiste en una mezcla de hielo de varios gases, agua y material de piedra. La superficie del asteroide es uniformemente roja, muy fría, y está cubierta de hielo de metanol, compuestos orgánicos complejos con lo que el color rojo puede estar asociado. Se cree que el metanol podría haberse formado a partir del hielo de agua y metano cuando se irradía con rayos cósmicos. Lo más probable es que Arrakot se haya formado a partir de dos objetos progenitores separados en las primeras etapas de la formación del sistema solar. Así terminó gloriosamente la historia de New Horizons, el estudio del océano subsuperficial de Plutón, que potencialmente podría estar habitado por al menos la vida más simple. El descubrimiento inesperado de la actividad geológica son los principales estímulos para la misión. Además, el orbitador podrá estudiar mejor la gravedad del sistema de Plutón, su estructura interna, superficie, atmósfera, así como otros objetos cercanos del cinturón de Kuiper. Bueno, la misión es prometedora e incluso necesaria, sin embargo como muchas otras. Después de todo, la exploración del espacio es un camino directo para el futuro de la humanidad. Música 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 Mommar Música Música de Saturno, el segundo satélite más grande del Sistema Solar, después del satélite de Júpiter-Ganímedes. Es el único, excepto la Tierra y Marte, cuerpo en el Sistema Solar para el que se ha demostrado la existencia de líquido en la superficie y el único satélite del planeta con una atmósfera densa. El diámetro de Titán es 5.152 km. Es un 50% más grande que el de la Luna. Mientras que Titán es 80% superior al satélite de la Tierra en masa, Titán también supera en tamaño al planeta Mercurio, aunque es inferior en masa. La gravedad en él es aproximadamente una séptima parte de la Tierra. La masa de Titán representa el 95% de la masa de todas las lunas de Saturno. Titán tiene muchos secretos, pero hoy prestaremos atención a su increíble paisaje. Entonces, la superficie de Titán está compuesta principalmente de hielo de agua y materia orgánica sedimentaria, geológicamente joven, en su mayoría plana, con la excepción de un pequeño número de formaciones de montañas y cráteres, así como algunos criovolcanes. La densa atmósfera que rodea a Titán impidió durante mucho tiempo ver la superficie del satélite hasta la llegada de la EMC Cassini-Huygens. Los científicos sugieren que debajo del caparazón helado de Titán, a una profundidad del orden de 100 kilómetros, hay un océano de agua líquida. Esto se indica por algunas características de las fluctuaciones del satélite en su movimiento orbital. Hemos aprendido que la atmósfera de Titán está compuesta principalmente de nitrógeno. También hay pequeñas cantidades de metano y etano, que forman nubes que son una fuente de precipitación líquida y posiblemente sólida. En la superficie hay lagos y ríos de metano etano. La presión cerca de la superficie es aproximadamente 1,5 veces la presión de la atmósfera terrestre. La temperatura de la superficie es menos 170-180 grados Celsius. A pesar de su baja temperatura, el Titán se compara con la Tierra en las primeras etapas de desarrollo y no se puede descartar que las formas de vida más simples pueden existir en el satélite, en particular en cuerpos de aguas subterráneos, donde las condiciones pueden ser mucho más cómodas que en la superficie. La superficie de Titán fotografiada por Cassini en diferentes rangos espectrales, en latitudes bajas, se divide en varias regiones claras y oscuras con límites claros. En la región del Ecuador, en el hemisferio principal, se encuentra una región luminosa del tamaño de Australia, que es una elevación, probablemente una cadena montañosa. Recibió el nombre de Xanadu. En general, el relieve de Titán es relativamente plano. La variación en altura no supera los dos kilómetros, pero las diferencias de altitud locales, como muestran los datos de radar y las imágenes estéreo, obtenidas por Eugens, pueden ser muy significativas. Las pendientes pronunciadas en Titán no son infrecuentes. Esto es el resultado de una erosión intensa con la participación del viento y el líquido. Hay varios objetos similares a cráteres de impacto, llenos de supuestamente hidrocarburos. Muchos cráteres pueden estar enterrados bajo una capa de sedimentos o haber sido suavizados rápidamente por la intensa erosión eólica. La superficie de Titán en latitudes templadas es menos contrastante. Hay claros signos de actividad volcánica en Titán. Sin embargo, con la similitud de la forma y las propiedades de los volcanes, en el satélite no actúan volcanes de silicato, como en la Tierra o Marte y Venus, sino los llamados criovolcanes que muy probablemente entran en erupción por una mezcla de agua y amoníaco con una mezcla de hidrocarburos. A diferencia de la Tierra, en Titán las nubes poderosas cambian mucho más en latitud a medida que cambian las estaciones, mientras que en la Tierra cambian ligeramente hacia el norte o el sur. Las islas en peligro de extinción en Titán también han sido un gran misterio durante muchos años. Los más grandes son los mares del misterio del Kraken. Su profundidad es de varios cientos de metros. Los estudios del mar de Ligea han descubierto una característica inusual. En algunas imágenes de radar aparecen y desaparecen objetos luminosos similares a las islas. Al mismo tiempo, no hay olas significativas en los cuerpos de agua. Hay dos versiones de sobre lo que pueden ser burbujas de gas o formaciones flotantes sólidas. Resultó que en la superficie la mezcla existe como una sola fase. Pero a profundidades de 130 a 170 metros hay un cambio en su estado. La mezcla triple se convierte en una combinación de dos fases líquidas y una gaseosa. La solubilidad del nitrógeno en el etano es mucho menor que en el metano. Se libera como un gas. Los químicos estiman que el diámetro promedio de las burbujas es de 4,6 centímetros. Tal magnitud resulta ser suficiente para que sean visibles por radar. Al mismo tiempo, los investigadores señalan que los datos no son suficientes para proporcionar una descripción precisa de los procesos en los mares de Titán. Por ejemplo, se desconoce la temperatura de los mares y su composición exacta. Los datos más precisos podrían proporcionar futuras misiones al satélite. Un nuevo objetivo para la investigación fue el satélite Titán de Saturno al que se lanzará la misión Dragonfly en 2026. Se supone que en 2034 un avión no tripulado de 8 rotores aterrizará en Titán que recibirá electricidad con la ayuda de un generador termoeléctrico. Ser testigo de estos nuevos descubrimientos será un momento realmente emocionante y sorprendente. ¡Gracias! 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 La luna más grande de Saturno, Titán, ha estado atrayendo la atención durante mucho tiempo. Este es un mundo inusual y excepcional en todo el sistema solar, con una atmósfera sustancial y un líquido en la superficie en forma de ríos, lagos y mares, pero que no consiste en agua, como los mares en la Tierra, sino en hidrocarburos líquidos. Metano y etano. Existe una buena posibilidad de que la composición química de la atmósfera de Titán sea muy similar a la que estaba en la superficie en el momento en que apareció en nuestro planeta. Si resulta que los procesos químicos actuales que tienen lugar en Titán apoyan una química prebiológica similar a la que acompañó el desarrollo de la vida en la Tierra, al estudiar a Titán podremos estudiar el pasado profundo de nuestro planeta y quizás comprender mejor cómo se adaptó la vida en la Tierra. Hoy se hizo evidente que muchas de las tareas de exploración de los mares de Titán solo son capaces de un batiscafo de aguas profundas. Por lo tanto, un submarino espacial con un alto grado de probabilidad puede reemplazar cualquier plataforma flotante. Bueno, comenzamos nuestra inmersión de ciencia ficción en el maravilloso mundo de Titán. Pero un poco de prólogo. Nuestro descenso a la superficie del mar se llevará a cabo a través de un paracaídas, la forma más lógica para un planeta que tiene una atmósfera. Sin embargo, esta no es la única opción para entregar un submarino. Debido a sus formas para entregar el submarino a Titán, es posible que necesite el uso de una nave espacial alada capaz de soportar la velocidad hipersónica de la entrada en la atmósfera del satélite, el descenso máximo sobre la superficie del mar de Kraakan y el lanzamiento del submarino en una cápsula protectora especial. Después de verificar todos los sistemas, el submarino podrá comenzar su investigación. Por supuesto, está equipado con una serie de herramientas y tecnologías especializadas. Además, debe tenerse en cuenta que debido a la gran distancia de la Tierra, el submarino funcionará con un nivel muy alto de autonomía. Así que este es un módulo de aterrizaje difícil. Por ejemplo, un submarino nuclear diseñado para operar en océanos de agua salada en la Tierra no podrá soportar las temperaturas y presiones extremadamente bajas que existen en Titán. Es muy probable que detone o se aplaste como un testículo. Los paneles solares actualmente ampliamente utilizados para vuelos de menor distancia, desafortunadamente, tampoco funcionarán. No se pueden usar incluso después de la superficie debido a la atmósfera nebulosa del satélite y la gran distancia al Sol. Uno de los problemas más graves que debe resolver el diseñador de un submarino espacial es su suministro de energía. Por parte de la gente común, la situación probablemente parezca absurda. Nadar en un mar de hidrocarburos y buscar energía. Sin embargo, se necesita un oxidante para liberar energía de María Titán. En la Tierra, su papel es el oxígeno, que es muy poco en Titán. Por lo tanto, será necesario dejar de lado los generadores diésel en el siglo pasado y buscar otra solución. Por ejemplo, el uso de un nuevo sistema de energía llamado generador de radioisótopos de Exterlin, que proporcionó la extracción de energía más eficiente del plutonio, 238. El generador térmico de Exterlin en sí es un dispositivo que convierte la energía térmica en energía mecánica. Funciona en función del ciclo Sterlin, controlado por gases con temperaturas variables, generalmente helio o hidrógeno. Tal generador térmico de un solo kilovatio se puede utilizar para suministrar electricidad a un submarino. Para ahorrar simplicidad, el proyecto del submarino no implica el uso de una nave espacial orbital auxiliar separada. Su uso requiere la construcción de un reactor adicional, así como motores. Entonces, nuestra tripulación desinteresada de seis personas está lista, al igual que el submarino. Iniciando nuestro descenso. Ya en órbita, veremos que Titán es comparable en tamaño a mercurio e incluso ligeramente superior a él. La densa atmósfera de este satélite está compuesta principalmente de nitrógeno y metano. Durante el descenso, notarás que Titán también tiene nubes que pueden regar la lluvia. El ciclo del metano en Titán es similar al ciclo del agua en la Tierra, pero no tan iridiscente. El metano se evapora y se condensa en nubes, de las cuales caen las lluvias, alimentando los cuerpos de agua, pero es mejor no caminar debajo de ellos. Sus instrumentos muestran que debajo de la corteza helada hay un océano global de agua líquida que se caracteriza por una mayor densidad y una salinidad extrema. Lo más probable es que sea una salmuera, pero sin pepinos, que incluye sal que contiene sodio, potasio y azufre. También en el océano contiene una cantidad significativa de amoníaco, alrededor del 10%, actuando como anticongelante, reduce el punto de congelación del agua. La fuerte salinidad bajo la superficie del océano hace casi imposible la existencia de vida en el tal como la conocemos. Sin embargo, en las profundidades de la superficie, en los lagos y en los mares, los hidrocarburos líquidos en la superficie pueden existir vida que utiliza una química diferente. Al mismo tiempo, Titán también puede ser un mundo sin vida. Para saberlo con certeza, necesitamos sumergirnos en el mar de hidrocarburos de Kraakan, de 1.170 kilómetros de largo y unos 400.000 kilómetros cuadrados. Poco más que el mar Caspio en la Tierra. En la parte norte de este mar se encuentra la isla de Maida. Tal vez allí viven los lugareños. Durante el descenso, una vez más estamos convencidos de que Titán tiene baja gravedad. La gravedad en este satélite es aproximadamente una séptima parte de la de la Tierra. Si el mar de Kraakan es tan profundo como lo indican los primeros análisis, y si se tiene en cuenta la composición y la temperatura de la atmósfera del satélite, todos estos factores podrían plantear un problema para la investigación en aguas profundas de Titán. En este caso, el nitrógeno en los tanques del astre puede condensarse en un líquido, lo que a su vez conducirá a una pérdida inesperada de la flotabilidad del submarino, y simplemente nos iremos al fondo, lo cual es triste. Pero no se deje llevar por el pánico, una de las soluciones a este problema será el uso de pistones hidráulicos especiales en los tanques, que ayudarán a llenar y vaciar los tanques del astre, sin depender de la presión del aire, como sucede en los submarinos convencionales. Además, nuestro batizcafo está hecho de materiales que garantizarán su flotabilidad y viabilidad en condiciones difíciles. Y los sistemas electrónicos y otros equipos están cuidadosamente protegidos del frío y están herméticamente separados del ambiente exterior agresivo. No sin instrumentos innovadores y sistemas adaptados para trabajar en condiciones tan extremas. Continuamos nuestro descenso. Nuestro radar del fondo marino registró una profundidad de 35 metros cerca de la desembocadura del río. Además, a lo largo de 200 kilómetros, no se observa un eco de radar, lo que indica una profundidad de más de 200 metros en este sitio, que se confirma indirectamente por las costas empinadas, o una gran capacidad de absorción del líquido. Notamos que a lo largo de las costas de Titán se encuentra una capa sedimentaria dejada por hidrocarburos líquidos evaporados, lo que indica fuertes fluctuaciones en el nivel del mar. Estamos a un kilómetro de la superficie del mar. La temperatura por la borda es de menos 180 grados centígrados. Está bien, pero no debemos preocuparnos, porque el generador térmico de Exterlin convertirá la energía térmica resultante en fuerza mecánica y luego en energía eléctrica para alimentar el submarino, los sistemas y el equipo. El uso de dicha fuente de alimentación presenta una serie de ventajas sobre otros tipos de energía. No sólo proporcionará al submarino la energía necesaria para el trabajo, sino que también evitará que la electrónica utilizada aquí se congele. Es tan frío en Titán que cuando se opera en un entorno casi criogénico, el calor adicional del generador causará la formación y ebullición del condensado. Ahora parece que no vale la pena preocuparse. 5, 4, 3, 2, 1. Nuestro barco titánico en la superficie del mar, todo funciona bien. Estaremos aquí un rato. Durante el trabajo diario de 16 horas en la superficie, el submarino transmitirá mensajes a la Tierra. Al mismo tiempo, explorará el terreno circundante con una cámara montada en su mástil. La impresionante imagen de los alrededores está acompañada por una fantástica vista de Saturno en el horizonte. Pero nuestra misión aún no ha terminado. Después de unas horas, comenzamos la inmersión. ¿Qué descubriremos en el fondo del mar más grande de Titán? Naturalmente, serán varios hidrocarburos compuestos principalmente de metano y etano. Ya a 10 metros de profundidad, se producen varios procesos geológicos y reacciones químicas, lo que puede conducir a la formación de compuestos orgánicos complejos en los mares de hidrocarburos. Y, como resultado, los mares pueden potencialmente contener o sostener formas de vida basadas en otros principios químicos. ¿Almejas de hidrocarburos? ¿Por qué no? Lo importante es que el crack arácido de Labcraft no nos arrastre al fondo. Nuestros sensores capturan la composición química detallada del líquido, las corrientes superficiales y superficiales, la mezcla y la estratificación en la columna de agua local, así como las vibraciones del subsuelo del satélite. Es posible que los mares de hidrocarburos puedan ser los restos del disco gaseoso del que se forma el titanio. El estudio de la composición y estructura del mar ayudará a comprender cómo se lleva a cabo este proceso. Han pasado varias semanas y hemos extraído muchos datos valiosos. Exploración de un mar de hidrocarburos en Titán con un submarino. Este es un gran avance en nuestra comprensión del cosmos y la naturaleza hipotéticamente habitable fuera de la Tierra. Nos damos cuenta de que tal investigación no solo ha ampliado los horizontes de nuestro conocimiento, sino que también ha demostrado la firme convicción de la comunidad científica de buscar nuevas vidas y respuestas a numerosas preguntas. Todo esto es posible gracias a los avances en tecnología y, por supuesto, a nuestro deseo de explorar y comprender todo lo que nos rodea en este maravilloso mundo del espacio. Nuestra misión ha llegado a su fin. Es cierto que los dispositivos están al borde, hace frío. Y la nave espacial en órbita que se suponía que nos recogería estaba fuera de servicio. El próximo no llegará hasta dentro de unos días. Y solo ahora nos damos cuenta de que no fue una buena idea colocar un equipo en un submarino. Y, sin embargo, sobrevivimos, aunque no todos. Pero esa es una historia completamente diferente. Gracias. Y, sin embargo, no lo enviamos a la tienda que nos rodea en el área de Estado. Y, sin embargo, nosómos a la tienda que nos rodea en성을ando y puse en el área de Estado. Y, sin embargo, nosómos a la tienda que nos rodea en un espacio de la tierra de las políticas. Gracias por ver el video. 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 En el cielo nocturno, las estrellas son perfectamente visibles, en cualquier dirección de nosotros, dondequiera que miremos. Y, sin embargo, sabemos que el sistema estelar más cercano a nosotros es Alpha Centauri, pero para él, nuestro Sol no es la estrella fuera del sistema más cercana. Dado que a una distancia de 3 hasta 7 décimas de años luz de distancia, en la constelación de Sal, hay otro sistema estelar binario compuesto por dos enanas marrones, Lumen, 16a y b. El sistema estelar se llamó Waze G1049-5319, ya que fue descubierto con el telescopio Waze, un instrumento único que opera en el infrarrojo. El par de estrellas descubiertas tomó el título de la tercera cerca del Sol del sistema estelar. Por detrás del sistema triple Alpha Centauri a una distancia de 4 hasta 3 décimas de años luz y la estrella de vuelo único Bernarda a una distancia de 5 hasta 9 décimas de años luz. Este dúo es también el sistema estelar más cercano descubierto en el año 1916. La distancia del Sol a un par de enanas marrones es de 6 a 5 décimas de años luz. Está tan cerca que las transmisiones de televisión de la Tierra de 2016 años ya están llegando allí. Y los habitantes de ese sistema pueden ver cuán glorioso era el hombre en ese momento. Ambas estrellas en el nuevo sistema binario son enanas marrones que poseen características físicas intermedias, entre planetas y estrellas. Tienen una masa demasiado pequeña para calentarse lo suficiente y encender la fusión de hidrógeno en sus entrañas. Como resultado, son muy fríos y tenues, más parecidos a un planeta gigante como Júpiter que a una estrella brillante como el Sol. Debido a su naturaleza, objetos como Lumen 16a y Beno brillan, por lo que las enanas marrones son bastante difíciles de observar. Pero gracias a su proximidad con respecto al Sol, podemos realizar estudios astronómicos precisos con medios terrestres, así como telescopios orbitales, para aprender un poco más sobre ellos. Entonces, la masa de Lumen 16a es de 40 a 50 masas de Júpiter, y la masa de Lumen 16b es de 30 a 50. Las dos subestrellas orbitan entre sí a una distancia de más de 3 unidades astronómicas de aproximadamente 500 millones de kilómetros con un periodo orbital de 25 años. Por cierto, se acercan muy lentamente entre sí, ya que las masas que se orbitan entre sí emiten ondas gravitacionales, y esta radiación hará que las órbitas disminuyan. Esto significa que, con suficiente tiempo, chocarán, y tal colisión probablemente dará lugar a la aparición de una nueva estrella. En el escenario, caer uno sobre el otro en espiral debido a las ondas gravitacionales, dos enanas marrones tan bien separadas como estas tardarían mucho tiempo, pero las colisiones son muy probables. Al igual que las estrellas rojas en una colisión producen estrellas azules individuales, las colisiones de enanas marrones pueden dar lugar a una estrella, a saber, una enana roja. Para entonces, las enanas marrones han agotado todo su deuterio y se han enfriado a temperaturas de sólo unos pocos grados por encima del cero absoluto en la superficie. Pero la energía de colisión o fusión debe ser suficiente para crear tales presiones y calor en el núcleo. Que aún pueden, si se cruza el límite de masa crítica, iniciar la fusión nuclear. La estrella tendrá una masa baja, un color rojo y vivirá durante mucho tiempo, más de 10 billones de años. Será una feroz enana roja cuyo límite de masa inferior será de aproximadamente 76 masas de Júpiter. Pero la distancia entre ellos se reducirá muy, muy largo y esperar por lo que la colisión de Luhumana y B no vale la pena. Después de todo, se calcula que tomará más tiempo que la vida de cualquier estrella o incluso una galaxia, o incluso un agujero negro central en la galaxia. Un periodo tan increíble se debe a la pequeña masa de objetos y la gran distancia entre ellos. Por lo tanto, es probable que estas subestrellas se conviertan en una estrella real más rápido solo si chocan en su camino hacia otra estrella fallida. Pero incluso si no puede esperar a que se dispare la radiación gravitacional y tenga la suerte de chocar con otra enana marrón en el espacio, todavía habrá una oportunidad de unirse. Por lo general, imaginamos que las estrellas tienen un cierto espacio que ocupan en el espacio, un cierto volumen. De la misma manera imaginamos, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra, como si tuviera un final claro, un límite entre lo que consideramos atmósfera y cosmos. Pero no lo es. De hecho, los átomos y las partículas se extienden por millones de kilómetros y los destellos de las estrellas son mayores que el radio de la órbita de la Tierra. Por ejemplo, recientemente se descubrió que las enanas marrones también emiten destellos. Del mismo modo que un satélite en órbita baja eventualmente caerá de nuevo a la Tierra. Y la fricción ejercida entre sí por las enanas marrones eventualmente las atraerá entre sí. Pero similar al sistema Lumen-16 no funcionará. Pero si la distancia entre las dos enanas fuera comparable a la distancia del Sol a Mercurio, en lugar de la distancia del Sol a Ceres, este efecto podría funcionar. Y sin embargo, esto no impide aprender más sobre este sistema. Por ejemplo, los datos de observación y las imágenes obtenidas con los instrumentos del telescopio VLT constituyen el primer mapa del mundo de la superficie de una enana marrón e incluso han determinado un pronóstico aproximado del clima en ella. Gracias a la proximidad de este sistema a la Tierra, los astrónomos pudieron estimar el relieve de la enana y la estructura de su atmósfera superior en función de cuán distorsionado estaba el espectro de la luminaria en diferentes puntos de su superficie. Como resultado, los expertos lograron crear un mapa aproximado de Lumen-16b y hacer un pronóstico del tiempo, en calidad comparable a los resultados del trabajo de los primeros satélites artificiales. Quien sabe, tal vez en el futuro será posible observar cómo se forman y desaparecen los patrones de las nubes en Lumen-16b y tal vez algún meteorólogo pueda algún día predecir si un hipotético turista disfrutará de un día despejado durante una visita a la superficie de un enano o si le vendría bien agarrar un paraguas. En cualquier caso, se ha compilado un interesante mapa de la superficie de Lumen-16b, y parece estar compuesto por grandes regiones brillantes y oscuras, legítimamente llamadas nubes. La observación de estas formaciones durante varias horas permitió confirmar el periodo de rotación de 5 horas de Lumen-16b, dominado por las regiones de absorción de TSO y AS2O. Las velocidades de rotación proyectadas se estimaron en aproximadamente 17 kilómetros por segundo y 26 kilómetros por segundo, para Lumen-16a y 16b, respectivamente. Esto significa que el eje de rotación del componente B debe inclinarse menos de 30 grados con respecto al plano del cielo, suponiendo que su radio sea aproximadamente un radio de Júpiter. ¿Qué tan similares son las enanas marrones como Lumen-16a y B a Júpiter, con sus cinturones regulares y bandas formadas por grandes chorros longitudinales paralelos, o están dominadas por un patrón siempre cambiante de tormentas gigantes conocidas como vórtices, al igual que en los polos de Júpiter? También se supo que el sistema estelar Lumen-16a y B se compone exclusivamente de dos objetos, dos enanas. Carece de planetas u objetos similares a planetas. Pero hay un pero. Algo hace que Lumen-16a fluctúe, y hay tres explicaciones para este fenómeno. La primera es que la solución orbital del sistema binario no es exacta. En segundo lugar, la evaluación del propio movimiento no es precisa. Y el tercero, o alrededor del componente, todavía puede haber un compañero presente, lo que hace que se tambalee, pero aún no sea detectado. En cualquier caso, será un pequeño planeta frío donde todo ya está congelado. De hecho, los datos hasta la fecha no permiten confirmar o refutar la presencia de una firma planetaria. Y en el futuro, los astrónomos enfatizan la necesidad de determinar con mayor precisión las órbitas de las enanas marrones. Bueno, el sistema Lumen-16 continúa siendo estudiado intensamente, ya que sus características únicas permiten nuevas perspectivas sobre la naturaleza de las enanas marrones. Su distancia de la Tierra y su naturaleza binaria constituyen un campo de pruebas ideal para la investigación y una mejor comprensión de las características de tales objetos en el universo. Los descubrimientos realizados durante el estudio del sistema Lumen-16 pueden tener implicaciones de gran alcance para nuestra comprensión de la evolución estelar y de las estrellas de tipo enana marrón en general. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Marte. El Marsrover Perseverance ha estado explorando diversos lugares de Marte, tomando fotos de alta resolución, intentando recoger muestras de rocas y, en ocasiones, encontrando algo realmente increíble. Así que, poniéndote al día de los acontecimientos marcianos. En estos momentos, Robert se encuentra en el borde del cráter Veleva y explora sus sedimentos y cantos rodados. Los intentos de recoger muestras de perforación fueron inicialmente infructuosos debido a la naturaleza desmenuzable de las rocas. Sin embargo, en un lugar llamado Lago Esmeralda, el rover recuperó con éxito una muestra, bautizándola como Picotis. Esta muestra puede proporcionar información sobre el campo magnético perdido de Marte. A lo largo del trabajo, Perseverance también perdió la comunicación con la Tierra durante cinco días, lo que fue motivo de preocupación, pero aún así la comunicación se restableció. Este episodio también destaca el trabajo del helicóptero Ingenuity, que no solo sigue vivo, sino que continúa deleitándonos con sus imágenes y vuelos sobre el planeta rojo. Durante 64 salidas, el helicóptero Ingenuity voló un total de casi 15 kilómetros sobre la superficie de Marte, y pasó más de 120 minutos en modo de vuelo en la atmósfera del planeta. El aparato alcanzó una altura de 24 metros, y desarrolló una velocidad máxima de 10 metros por segundo, con lo que sigue batiendo récords. También veremos hoy cierto objeto brillante que lleva mucho tiempo persiguiendo al rover, quizás sea un elemento de la grúa espacial, o quizás algo más. El extraño objeto podría estar viajando en el viento marciano con el rover, o estos fragmentos podrían estar dispersos en la región inmediata donde se encuentra el rover. Esperemos poder averiguarlo. También se encontró una forma inusual de formaciones de piedra, probablemente formadas como resultado de la meteorización. Sin embargo, la piedra oscura con un agujero en el centro, que veremos hoy, no se ajusta del todo a este formato. Así que es posible que se trate de un meteorito. Además, algunas de las marcas de las rocas son especialmente llamativas porque recuerdan al Ikenes terrestres, pero, ¿lo son? También hoy veremos vórtices marcianos, increíbles vídeos de observación de satélites de Marte, hermosas panorámicas y mucho más. Disfruta viendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video